Luego de mantener seis camiones militares nicaragüenses detenidos en los patios de la Comandancia de Limón, el gobierno autorizó la liberación de los camiones debido a que jurídicamente no encontraron ningún motivo para impedirles el paso por nuestro país. Los automotores fueron detenidos en horas de la tarde sobre la Ruta 36 en un retén policial que realizaba la Fuerza Pública. Según trascendió, los vehículos de guerra ingresaron a suelo costarricense por uno de los puertos de nuestro país debido a que Nicaragua no cuenta con puertos en el Caribe. Ronnie Sánchez de la Fuerza Pública conversó con Extra Noticias. Teníamos un retén policial acá en esta zona y detectamos estos seis vehículos pintados de forma militar. Son vehículos Mercedes-Benz. Lo que estamos procediendo ahorita es verificando la documentación de los mismos y cuál es la procedencia y cuál es el destino. Vamos a verificar con la gente de aduana si los documentos y todo están en regla para ya descartar la situación. A lo que se puede ver son vehículos militares pintados de la misma forma con choferes meramente particulares. Los mismos son costarricenses. Los camiones de guerra son una donación que Alemania hizo a Nicaragua. Una vez que se verificó que los vehículos estuvieran en regla, se dejaron en libertad para que los conductores siguieran su destino hacia el sector de Peñas Blancas.